El Museo de la Evolución Humana de Burgos ha presentado la exposición Montañas entre el cielo y la tierra, una muestra de más de 200 piezas que hacen un recorrido por la historia de la exploración, el conocimiento científico y el simbolismo espiritual. Un gran globo terráqueo que muestra el accidentado relieve de nuestro planeta recibe al visitante en la muestra y enfrentado a él se encuentra el espacio dedicado a una figura clave en el cambio de mirada que se produjo en el siglo XVIII hacia la montaña, Horace Benedict de Sassou, que con su ascensión al Mont Blanc se inicia una nueva forma de estudiar el planeta y nace el alpinismo. Las montañas, que hasta entonces habían sido lugares inhóspitos, lugares inaccesibles, empezaron a ser consideradas grandes libros de piedra que guardaban en su interior los profundos conocimientos de nuestro planeta. Grandes libros de piedra o un inmenso archivo. Las montañas, como claves para la explicación de la configuración del planeta, es el hilo conductor de la muestra. La exposición además tiene un hilo argumental y ese es un hilo argumental que a los científicos nos parece muy relevante, que es el del problema de cómo se forman las montañas. Es un problema que ha atormentado a los geólogos desde que existen las ciencias naturales porque todos tenían la convicción y estaba de lo cierto de que hasta que no se averiguara, no se supiera cómo se forman las montañas, no se podría entender el funcionamiento de la tierra. En palabras de Arsuaga y utilizando una expresión del siglo XVIII, la exposición es un gabinete de maravillas, formado por material procedente de expediciones, rollos chinos sobre la montaña y el Tao, piezas etnográficas del Nepal, fósiles, grabados o estudios de expediciones botánicas. Una oportunidad para disfrutar de colecciones privadas y piezas cedidas por museos e instituciones de la talla del Museo del Prado, del Jardín Botánico, el Museo Nacional de Ciencias Naturales y el Instituto Geográfico Nacional. La exposición, que ha sido posible gracias a la colaboración de la Obra Social de la Caixa y Fundación Caja de Burgos, se podrá visitar de forma gratuita hasta el 17 de diciembre. Gracias.